Vámonos Oh mi Cristo por delante Gloria a Dios, aleluya Luchemos para vencer Afuera echemos el temor Acoluchó con el ángel Y vio la gloria de Dios Adelante este valiente De callar la cobardía Dios protege esta contigo Por la noche y por el día Vámonos, vámonos Vámonos para la guerra Vámonos, vámonos La victoria está segura Oh mi Cristo por delante Gloria a Dios, aleluya Oh mi Cristo por delante Gloria a Dios, aleluya Cristo con su sangre santa Me echó tolla de mi león Si la prueba es muy grande Más grande es la bendición La victoria que peleará Tu catrística ganarás Él cumplió con sus promesas Él cumplió con sus promesas Me dejó un hombre para fallar Vámonos, vámonos Vámonos para la guerra Vámonos, vámonos La victoria está segura Con mi Cristo por delante Gloria a Dios, aleluya Con mi Cristo por delante Gloria a Dios, aleluya Vámonos a la guerra Si quieres ganar la batalla Tienes que ir a la guerra Los valientes regresamos Los cobardes, los cobardes Se quieren Vámonos, vámonos Vámonos para la guerra Vámonos, vámonos La victoria está segura Con mi Cristo por delante Gloria a Dios, aleluya Con mi Cristo por delante Gloria a Dios, aleluya Con mi Cristo por delante Gloria a Dios, aleluya